Más épico que he tenido hace mucho tiempo en una serie de nombres. Vamos. Un gran paso para el hombre. Un pequeño paso para el hombre. Ahí va. Un gran paso para el hombre. Ahí va. F1 para ver la trineta de regresión. ¡Ostras! ¿A que nunca vi el fuego así? ¡Luuu! Esto es súper épico. Vale. Nivelado. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Despegue! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Uy! ¡La casa! ¡La casa! ¡No, no, 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 no! ¡Listo, listo, listo! Bien. Pequeños, pequeños contratiempos. Tengo que apuntar a la luna, ¿no? Esto, esto está... Esto está yendo desparejo, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cómo vamos de combustible? Perfectos, perfectos. Vale. ¿Tengo que darle el espacio? No sé si tengo que darle el espacio. No, creo que simplemente así vamos a llegar bien. Vamos a tratar de emparejar. ¿Cómo se? ¿Cómo se... ¿Cómo se se... ¿Cómo se se... ¿Cómo se se... ¿Cómo se se... ¿Qué? Vale. Me quedó desparejo el... El puente. Vale. Ahí se deja de escuchar. Está súper épico que se deja de escuchar el... El sonido, eh. Vale. Estamos... No se deja de escuchar nada. La pregunta es Oh Pues esto lo cambié Tengo un problema y es que Vale, 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 vale Mundo principal Marte o asteroides ¿No se puede ir a la luna? Estamos en la vía light del sol Venus, Mercurio, mundo principal Marte o asteroides Este es mi mundo, ¿no? Sí, esta es la Tierra La estación espacial De la luna No es necesario hacerlo ¿Nos vamos a la luna Y después nos vamos A Marte? Sí, creo que a la luna Ah, no, 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 no ¿Qué es esto? Esto es Mercurio ¿Y la luna? Aquí no No se puede ir a la luna Ah, aquí, aquí, ¿ven? Se puede ir a la luna ¿Nos vamos a la luna primero? Sí, creo que el viaje espacial Tiene que empezar por la luna Pues, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo voy a la luna? ¿Cómo voy a la luna? Ah, y ahí está lo que necesito para hacer clic Otra vez para hacer zoom 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 Oye, me voy a quedar más tiempo en el espacio Tocando botones que no tengo que tocar A ver que están poniendo Mejor, ¿no? Sí Vale, estoy como en una furgoneta Vale, estoy en una furgoneta Vale, space para desacelerar Vale, estoy yendo Uff Uff Uy, esto no desacelera Perfecto Se ve aquí Eche, esto no Vale, mientras me mantenga aquí dentro El oxígeno no me baja Buen punto Eh, que Vale, 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 vale Sí, me tendré que estar bajando el oxígeno, ¿no? Sí Oxígeno en doscientos y pico Para lluvia de Galacticraft En cualquier momento estoy para ayer Vale, estamos en la luna, muchachos Uy, mirén como santo Cierto, puedo volar Eh, aquí está mi cohete Y tengo el cohete a nivel uno ¿Cómo? ¿Cómo me vuelvo? Ah, que tengo que hacer una estación espacial aquí Pues, muy bien Me voy a guardar estas coordenadas, chicos Por, por Por si las mostras Que se va a llamar Estación Así, no sepas Felicidades por ir a la gracia Vale Eh, estamos aquí Si yo le doy a la J A la M Me va a aparecer el punto Pues, perfecto Creo que tenemos un tiempo Limitado Eh, estamos en la luna ¿Quién crees que no? ¿O crees que sí? Estamos en la luna Bueno, a ver si tenemos un cohete Vale Vale Eh, primeros pasos en la luna Acá habrá lo de la santorciosa Ah, por cierto Si tendrán que haberme un cohete Vale Vale Tenemos Un nuevo mineral Que se llama Mena de estaño Tenemos estaño también en la luna Por cierto Creo que si hacía Algo tal que Así Y así Iba a conseguir Bien Eh, estas son torchas Que son bien que son Sin Eh, gasto de oxígeno Muy bien No se lo comienzo Acabo de escuchar No están ¿Qué? Estos son muy caras Cuando se... Miren las flechas Se mueven todo lenta Ah, pero ahí me vio No Por dispara Acuérdate, chiquito Si están disparando Entre los dos Mira, yo te ayudo Grat Bien Y aquí Bien Eso Por cierto Estoy subiendo De esta espada ¡Ostras! No me lo creo Es un... Por cierto Yo puedo volar Que estoy subiendo Es un... Un cráter de Dungeon ¿No? Sí Creo que este es uno De los cráteres De Dungeon Que... Que tenía que venir a... A la luna ¿No? No tiene punto Vale ¿Cómo pica este... Pico bien? Esta pica del mar Está todo es... Vale Eh... Estoy en una cueva Tal vez no tendría que estar en una cueva Tengo que irme a una... Alde... ¡La tierra! ¡Luu! ¡No me traje tierra! Ah, y después reviso en las manchitas A ver si tengo tierra Porque si me he traído tierra Seguramente la he cagado Y que no puedo... Plantar los arbolitos Ni polvo de... Bueno, polvo de oso Provo de trajo Fue por accidente No creo que fue... Que fue así Que no me lo creo Vale, lo bueno es que voy volando A donde tengo que ir Tienen que haber unos agujeros Muchos tontos de arquecitos Voy a ir hacia el norte Recuerden Siempre en Minecraft Trae que ir hacia el norte Hola Oye Ya me suscribió Promo Promo O anulo Lee La descripción del video En este canal Hacemos promos Pregrabadas Eso significa que yo las grabo Después de... Hacer el video Porque estamos en varias plataformas Haciendo directo Al mismo tiempo Para que haga promo En la barba Pero de forma Yo grabo el video De la... De... La promoción Y te lo mando A tu también Para que hagas De con él Lo que quieras Además Estamos en una radio Gremlin Y apareces como Ficiente en esa radio Gamer Cuando te hago la promo Así que Estás súper bien Básicamente Hago crecer Tu canal De muchas formas De hacer asustar De una forma Impresionante Otra vez Se han Eh Se han Se le han dado Follow En el En el Twitch Pero un chico Que se me está acabando El oxígeno En el primer tanque Y a mi Estación Estaba en el Pandora Eh Vale Que se supone Que tengo que encontrar En alguno Un pueblo ¿No? Un pueblo En un lab Pero déjenme ver Déjenme ver El Twitch Gracias Por Ostras Este nombre Code Code Que Xrmue Ya sea por Unite de la familia Campeón 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 Me imagino Porque Code Sería Más Vale El tema Aquí hay un cráter Bastante grande Tiene que tener Esa debe ser La aging ¿No? Es una rueda An Force No es una rueda Bueno, no. Cueva O sea... Cueva 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 No, en realidad la radio es mañana, así que lo tengo que grabar mañana, te explico. Lo hago por tandas, y las tandas suelen ser como de 20 o 30 promociones, y todas las 20 o 30 van al final de la radio, lo cual está súper bien, ¿sabes? Y se escucha. Además la radio está súper interesante, por si no. La radio gamer está súper interesante, hablamos de series. Sí, es Minecraft, estamos en la luna, estamos en Galacticraft para venirnos a la luna, y el tema es que estoy buscando algo en la luna, que supuestamente tengo que encontrar un adventure, o tengo que encontrar un polo, y estoy grabando también para YouTube, y estamos emitiendo para YouTube, y para Facebook. Para Facebook, no, como que mucho en Facebook, no, no, no estoy creciendo que en 100, porque no tengo ni idea como vale lo de Facebook, pero sí que hay gente viendo en mí, y hay gente comentando en Facebook. En el, en YouTube, como más de 500 y pico, y hemos estado aumentando mucho últimamente, y en, y en Twitch, lo empecé hace poco, y vamos, a ver con los 70, creo que 70 y pico, no sé, la verdad no sé, es que hoy, hoy, entre ayer y hoy se suscribieron muchos, igual estoy haciendo directo casi diario, ¿sabes? Y desde que tengo la, la computadora nueva, el tema es aprovecharla, tengo ganas, tenía muchísimas ganas de jugar un montón de cosas que, por temas de, de computadora, que antes la computadora, o sea, este Minecraft me tiraba un poquito, todo, pero, pero había un juego que no podía jugar, y ahora, como que me estoy desquitando, ¿sabes? Como que, ostras, puedo jugar, League of Legends, como se debe, sin el LAN increíble que te da, ¿sabes? Y, es que los FPS en juegos que hay que tener reflejos, se notan muchísimo, imagínate que, que me cambiaron la computadora, y, y empecé a ganar casi toda la partida que tenía en mi elo, así como, elo es el nivel de una, de un juego competitivo, ¿no? Se marca más, es como las mediciones del ajedrez, de la capacidad que tiene un ajedrecista para jugar, pues eso, no estoy arrepiento, estoy, aldea, no, como, hay una aldea y, hay una aldea y, hay una aldea que así me explota y, que poro, ¿eh? Vale, vamos a hacer, vamos a revisar la aldea, ah, ahí arriba hay Zapri, ¿ven? No sé que hay tierra, la tierra me sirve, vamos a ver si los señores aldeanitos, pues, hoy dos salveas, uno aldea, uuuuuh, 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 voy a pedir primero aquí, porque tiene pinta de todo mucho enemigo aquí dentro, no atacan a los salveas estos, los enemigos, ¿no? Hola, uff, Uff, quiero bajar ese oído las alertas, ustedes lo escuchan bien, le dicen a otro otaku, le dicen a otro otaku que se muera, muero que... ¿Todo bien? Gracias por el follow SACDIFACICASTIA ¿Alguien que está...? Esto también va para YouTube Así que si alguien puede leerme ese nombre Como se ve, les agradecería mucho Bueno, tenemos frentones Una frente y otra frente a ese frente ¿Se hacía algo con estos tipos en realidad? ¿O simplemente estaban de decoración? ¿Customato? ¿No ve que no había sonidos en el mundo? Best Nombre Sí, la verdad el nombre está original En mi es la Maus Es una cron de mi nombre La cantidad de bichos A pelear, sí Es decir que tengo una armadura Bueno, lo de armadura de la leche Como que no Porque estos creepers petan Que bajaron en la mitad de la vida Una armadura super jet Ah, no, que no llevo la super jet Pues... Puede haberme muerto Señores Perdón por el agujero No volver a pasar Me petaste media casa Hijo de puta Vuelve aquí Extranjero de este otro La Mar ¿Ves nombre? La Mar La... La Maus La Maus es el... Es el acrónimo de Luciano Adolfo Monroy Adara o Salvador Que es mi nombre completito Completasísimo ¿No era que en la luna No podía haber... Ah, sí En la luna había agua Pero congelada Supuestamente estamos A no sé cuántos grados Centígrados bajo cero Me acabo de dar cuenta Que los tanques de oxígeno Me tapan el... El... Vale Aquí hay zombies Les hice dos agujeros Para que pudieran salir Y se quemen con el sol Por cierto ¿Por qué el sol no afecta La luna? Luego le haces el sol Y esa es la t... ¡Oh! ¡Qué épico, men! Este mod está super guay La verdad que en Minecraft Se puedan hacer todas las cosas Que el hombre haya soñado Está bastante bien Hasta hay un mod de travestis Eh... Yo solo le pegué al teclado Con la cabeza para el nombre Con razón ¿No te dijeron... ¿No te dijeron que se te notaba La A y la B también? No, está... Está bueno el nombre Me hizo pensar El que un nombre Me haga pensar Ya es bastante Eh... Lo que tendría que hacer Es poner el recolector De oxígeno ya Esta aldea se generó Como el culo, men Por cierto En los pozos de aquí En los de las aldeas normales No hay nada Pero en los pozos de aquí ¿Hay algo? ¿Hay algo por lo cual Uno tenga que decir No hay absolutamente nada Toma... Toma chusco O sea, en las aldeas No hay nada Solo cubículos Me parece excelente Esta... Si en esta casa No hay nadie Voy a agenciármela Como mía No hay nada más alrededor ¿No? Voy a agenciármela como mía Y voy a poner las cosas Que tengo que poner aquí adentro Primero voy a sacar Un poquito de tierra De aquí Para plantar mis árboles No me gustan estos árboles No me gustan Los árboles de la luna A mí me gusta plantar Los árboles de tierra Soy de esos que Se traen las plantaciones De coca Uy, qué mal... Uy, qué mal que sonó Uy, qué mal que sonó eso Vale Gracias a todos los que se pasaron Hoy en serio Yo pensé que... Por el horario Pensé que iba a abrir stream Y no iba a caer Ni el lodo Pero la verdad Se están suscribiendo El Twitch Se están suscribiendo El YouTube Me sorprenden gratamente Eh... Vale Lo primero que voy a hacer Es sellar Voy a sellar Con... Eh... Piedra Sello, sello Sello, sello Me queda un tanque Medio de oxígeno Así que está bastante bien Sello, 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 sello Bien El tema Es que Eh... No nos tenemos que quedar Sin oxígeno Así que Eh... Tengo que hacerlo De tal forma Que sea rápido Y no vertiginoso Primero tenemos que hacer Crear y hacer Un árbol Por lo tanto Vamos a poner Tierra aquí Y tierra aquí Bien Vamos a poner Los sapnins Que nos trajimos De la tierra Que van a ser Estos de aquí Yo recuerdo que Que en Apocalipsis Lo hicieron así A mí no me vienen Lengüentos Bien ¡Ahora! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hijitas del canal! ¡Estoy muy cansado! ¡Ah! Tengo que esperar A que crezcan los árboles ¡Pué! ¡Hum hama la humba! ¡Hum hama 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 hama! ¿Y qué hacemos ahora? En plan Lo miro feo Hasta que crezca O como Esperen Tenemos hojas afuera ¿No? No me traje hierro No me traje hierro ¿No? No me traje hierro Tiene pinta De que no me he traído hierro Me duele la cola ¡Aaah! ¿Puedo hacerme En plan Unas Tijeretas De madera Y hablando Mal y pronto Que acabo de tirar Acabo de tirar algo ¿No? No No se pueden hacer Tijeras de madera En este momento ¿Qué le he hecho? Pues tendré que esperar A que estos árboles Crezcan Así Como que no quiere la cosa Voy a abrir un poquito Acá hasta que estos árboles Crezcan Voy a picar aquí Porque supuestamente Aquí fuera no hay Oxígeno O sea Toda la atmósfera Me mata Y no Porque tengo El salto marciano este Y Cojones Yo hago por aquí Ya está Como tengo La capacidad De molar En este Minecraft Vamos a A ver un poquito Como está la city No me traje Unas tijeras En serio Hubiese Juradísimo Que tenía Unas Tijeras Pero bueno A ver No hay algo De mayor importancia Alrededor Ya Tenemos esto Interesante Vamos por aquí Vamos a sellar Con Vamos a sellar Vamos a sellar Con madera Y Me voy despediendo Aquí Terminamos en la luna En el siguiente capítulo Vamos Vamos a continuar Hicimos un montón De cosas Hoy La verdad Estoy bastante contento Esperen Quiero ver una cosa Ahí está Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Nos vemos en Youtube Facebook Excentricidades Varias Y nada Lo dicho Que duerman bien Recuerden que mañana Tenemos la radio gamer Más El Minecraft Y nos vemos en cualquier otro videojuego Se vienen los tutoriales De LOL Para el canal de Youtube Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Chau